FUTBOL CLUB BARCELONA Hola, soy Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española. He escogido a mi madre para hacer la foto conmigo porque es un ejemplo a seguir para mí. Creo que todo el trabajo que realiza aquí en Instituto Goodman y cómo trata a los pacientes, cómo los lleva desde el primer punto en el que llegan aquí al hospital a que tengan una nueva vida en la cual puedan sentirse más independientes. Y luego daré el donativo al Instituto Goodman por hacer que todas estas personas que llegan aquí debido a un accidente o debido a causas naturales puedan empezar una nueva vida y que gracias a la rehabilitación que hacen aquí son personas que pueden ser muy independientes en el futuro. Ahora soy Gerard Piqué, escojo a mi madre y a Instituto Goodman. Muy bien, ya está. Buen amelas.